Buenas, ¿sabíais que algunos modelos de BMW habían salido ardiendo por culpa de un cable defectuoso? En este vídeo os diré todo lo que necesitáis saber sobre la campaña que hizo BMW para solucionar este grave problema que al final terminó afectando a miles de usuarios. Este sistema realmente se inventó con la intención de salvar vidas y evitar que el coche echar da en caso de accidente y por poco consiguen lo contrario casi. Lo que hace es anular la corriente que va hacia el motor de arranque activando un sistema pirotécnico tipo como el de los cinturones cuando recibe una señal de un airbag que digamos sea activado por un accidente. El cable en cuestión es el que conecta la batería con el resto del sistema eléctrico del coche y que en los modelos que diré ahora nos lo encontraremos en el maletero. Este cable pasa por un pasamuros que se encuentra como hemos dicho en el maletero que es una pieza que sirve para aislar el cable de la carrocería y evitar cortocircuitos y las correspondientes fiestas que salen cuando tenemos positivo con masa. Ahora os voy a enseñar dónde se encuentra por ejemplo en este modelo. Sin embargo en algunos casos el pasamuro se deterioraba y hacía que el cable rozara con la chapa del maletero con el chasis y así pues provocaba un sobrecalentamiento y un riesgo de incendio bastante harto y como poco que el coche se vuelva loco con el tema de fallos y averías. Este fallo afectó principalmente a los modelos de serie 5, el S60 y el S61 fabricados entre el 2003 y 2010 aunque también se han dado casos en otros modelos como el X5 o el Z4. Según BMW se trata de un defecto de diseño que no tiene que ver con el uso o el mantenimiento que le hagamos a nuestro vehículo. La solución que propuso BMW fue reemplazar el cable y el pasamuro por unos nuevos con un material más resistente y una mejor fijación. Para ello lanzó una campaña digamos de revisión gratuita en la que invitaba a todos los propietarios de los coches afectados a ir a un taller oficial para realizar el cambio. Esto te lo deben de hacer supuestamente gratis y esta campaña se inició en 2018 y creo que aún sigue vigente por lo que si tienes uno de estos modelos o no has pasado la revisión te recomiendo que si no estás seguro de que la tiene hecha que lo compruebes y lo hagas cuanto antes. Vamos a irnos atrás y vemos dónde se encuentra. Pues lo ponemos aquí atrás. La batería la tendríamos allí y eso nos lo vamos a encontrar levantando esta tela. Vamos a sacarla. Hemos dicho que estamos en el S60. Ya hemos quitado la tela de arriba. Ahora quitamos lo que cubre digamos la rueda de repuesto. Aparte de lo que hemos estado hablando de del cable del positivo este que tenemos aquí en el maletero con el pasamuro. Os voy a enseñar también un problema que han tenido muchos. BMW no ha lanzado campaña como en ese caso porque no había riesgo. Simplemente generaba un problema, fallo, tenías que cambiar la pieza y ya está. Y ahora encontramos esa pieza que estamos hablando ahora mismo justo debajo de la rueda. La otra está más adelante. Ahora pues quitamos nuestra rueda de repuesto con la palomita. Quitamos la palomita, quitamos la chapilla y sacamos las herramientas para levantar el vehículo. Ya tendríamos aquí la rueda. Al quitar la rueda lo que nos encontramos es este como corcho. Aquí es donde os voy a enseñar donde también está generando problemas. Veis donde nos han puesto ese módulo. Veis por ejemplo la humedad que tenemos aquí. Porque no sé, no es humedad. Es de haber caído algo y a veces quedado ahí sólido. Pero ¿cuál es el problema que generaba esto? Pues hay mucha gente también con el maletero, con la misma compra. Se te vuelca una botella, cualquier cosa. Agua que no entre de lluvia o algo. Aquí en la parte de atrás, en la rueda de repuesto, como comprenderéis, mira dónde está el conector y los cables. De momento que coincidía que le caía el agua o tocaba el agua al módulo, pues ya teníamos el módulo generando problemas y dándonos bastante guerra. Con la consecuencia de que tendríamos que cambiarlo. Pero en fin, para esto no hemos hecho el vídeo realmente, pero nunca viene más a ver más cosillas. Para lo que lo hemos hecho es esta aquí detrás. Voy a levantar esas dos grapillas, esa y esa de ahí, para poder verlos. Ya hemos quitado esa grapilla, vamos a quitar la otra. Mirad, al final es raro en el vídeo que no hablo de las palancas estas desmontadoras para zarpicaderos y todo, que viene muy bien siempre. Yo las utilizo un montón. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo si queréis comprarla para poder comprarla en Amazon. Bien, y ya vemos por ahí el rojo del cable positivo. Vamos a ver si podemos levantar esta chapa. Creo que le voy a quitar esta de aquí primero, la sacamos así, y ya la tenemos fuera. Voy a ver con las dos manos si puedo mejor. Os lo voy a enseñar levantándolo porque como está aquí cerca y tendría que quitar aquellas grapas que hay allí, ahora no puedo. Además lo vamos a ver bien desde aquí. Veis, ese capucho negro es el famoso pasamuro del que estábamos hablando. Pero es que me atrevería a decir que éste necesita hacerle la campaña, porque quiero recordar que en la campaña que hizo BMW, el pasamuro que montaron era blanca y ésta es negra. Pues toca ir y preguntar. Hacen que, amigos, vaya que os pase igual que a mí. Yo estaba en que este vehículo lo tenía hecho y vaya, no estoy seguro si lo tiene o no, pero es lo que me toca hacer, asegurarme. Porque quiero recordar, como he dicho, que en la campaña montaban el pasamuro en blanco. Este pasamuro, veis que lleva aquí un par de pestañas. También tenían fama de aflojarse lo que es el cable, la cabeza, la tuerca que va aquí. Las pestañas estas las levantaríamos, esta y la otra del otro lado, y ya levantaríamos la carcasa negra y podríamos aflojar o apretar el tornillo. Pero qué bueno, pues me toca informarme y ver si este coche realmente lo tiene hecho. Porque como os digo, no me queda claro si era la blanca o la negra. Quiero recordar que era blanca cuando hicieron la campaña. Pero en fin, para eso, para eso, pues, lo que tenemos que hacer es asegurarnos. Y bueno, como siempre, espero que os haya servido el vídeo de Argos, aunque sea de entretenimiento. Si conocéis a alguien, como ya hemos dicho, con este tipo de vehículo, S60 o S61, comentárselo. Y si vosotros tenéis uno, como es el caso de Crying, negraco, pues, ya sabéis lo que toca. Echarle una revisión y a ver si está bien o no. Como siempre, suscribirse, darle un like y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo. Gracias.